Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a ver si se conecta algo de gente todavía a esta transmisión en vivo. Un placer, los saludos a su amigo David Acmes. Para mí es un gusto estar transmitiendo el día de hoy. Recuerden, algo súper, súper importantísimo. Suscríbete al canal y dale like para que llegue a más gente y también para que te puedas suscribir para que te avise YouTube cada vez que subamos video. ¿Cómo han estado? ¿Cómo se encuentran? Ahora, quiero comenzar contando algo. Me han dicho, es que he estado hablando más a favor como de los hombres. No hablo a favor ni en contra. Solamente contamos la situación, de la dinámica social que existe. Pero hablando de ese tema, a ver, vamos a lo siguiente. Por ejemplo, me habla hoy una chica y me dice que ella tenía una relación de alrededor de 15 años en total. Y cuando él ahora ya la deja, ahora sí empieza a hacer cosas que no hacía. Como empezó a trabajar, le empezó a ir bien en su negocio y empezó a progresar y ahora tiene una nueva relación incluso con una persona que tiene un hijo. Y cuando ella le pidió que se casaran, cuando ella le dijo que quería tener un bebé y no lo quiso hacer con ella. Entonces, a ver, esto va para las mujeres, para las chicas, también los hombres, abarca para ambos, pero especialmente las mujeres. Si tú te das cuenta que un compañero ya lleva tantos años de relación y no te ha propuesto dar el siguiente paso, pasar al siguiente nivel, y simplemente te tiene de su novia durante tantos años, es importante que te cuestiones qué estás haciendo dentro de esa relación. O sea, ¿por qué sigo con esta relación si veo que no está progresando? Entonces, mira, literalmente 15 años de relación. Como le dije, como publiqué en mi Facebook una vez hace unos días. O sea, hay gente que ya ni que fuera crédito Infonavit para 15 años y nunca avanzó, nunca progresó, nunca tuvo ninguna aspiración. Simplemente fue así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Si tú te has dado cuenta que la persona no está invirtiendo, no se está comprometiendo al mismo nivel, tenemos que aprender a también establecer límites. La palabra aquí es, tanto hombre como mujer debe de aprender a establecer límites dentro de una relación. Y las relaciones tienen que ir evolucionando. Si se van estancando y 15 años eres la novia, estás perdiendo tiempo muy valioso que no va a regresar. ¿Qué terminó sucediendo con esta chica? Pues el hombre la deja por una chica como 10 años menor que ella. Y ahora con ella pues está haciendo todas las cosas que nunca hizo con ella, ¿no? O sea, con esta nueva persona está haciendo todas las cosas. Entonces, también hay que tomar en cuenta cuando te dicen, es que yo no creo en el matrimonio. O sea, en muchas ocasiones y luego ves que se casa, ¿no? O yo no quiero tener hijos. Luego ves que te deja y se va con otro y tiene hijos. No quería tener contigo, ¿ok? No quería tener hijos contigo. No quería casarse, pero contigo. Y hay que aprender a soltar a ese tipo de gente porque a ella le hizo perder 15 años valiosísimos y que vamos a empezar a trabajar ya en este proceso para revertir la situación. Y bueno, hasta como le digo, o sea, del punto en donde vamos a empezar a cambiar las cosas a tu favor, ¿no? Para bien. Pero sí aprender a soltar. Yo le dije, lo primero que tienes que hacer es aprender a soltar a ese tipo de personas. O sea, imagínate, 15 años y nunca pudo hacer. Incluso yo la felicité porque, y es algo que le dije que no debe cambiar porque en su momento, cuando encuentre al hombre que esté a la altura de lo que ella está ofreciendo, pues evidentemente eso va a servir, ¿no? Incluso ella me comenta que durante un tiempo, como tres años, lo estuvo cuidando, lo estuvo manteniendo básicamente, ¿no? Entonces, ese es otro punto que también es de análisis, ¿no? O sea, le dije, te felicito, me siento muy orgulloso de que te comportes de esa forma. Pero también, si ya pasaron tres años y esa persona no ha sido capaz de buscar un empleo, también es una cuestión que tienes que cuestionar, ¿no? O sea, está bien apoyar a la pareja, respaldarla y, como te digo, a trabajar duro ambos, ¿no? Pero si ves que ya pasaron tres años y no está buscando un empleo, no lo tiene, es como para cuestionarse por qué tiene este tipo de actitudes contigo, ¿ok? Así que es súper, súper importante, chicas, que si su relación es así actualmente y tienen ese tipo de dinámica, aprendan a soltar a la persona. Recuerden que es una transmisión en vivo para preguntas y respuestas, así que mándenos todas sus preguntas para que les podamos ayudar a responderlas, ¿vale? Hola, ¿cómo estás, Fran? Marían, ¿cómo estás? Como siempre, saludos aquí conectadas, las dos que siempre están conectadas, muchísimas gracias. Bueno, es un chico, perdón, perdón, hermano. Y gracias, Fran, por estar ahí conectada también, muchísimas gracias. Pero, como les digo, entonces, si ven que esta relación no está evolucionando, no está creciendo, se está estancando y no hay avances, ya hablaste con tu pareja, ya le dijiste, no quiere cambiar, no quiere mejorar, él se siente contento o ella se siente contento así, pero en el mal sentido, porque obviamente la rutina es buena, pero yo aquí, como le dije, o sea, tú le proponías cosas, sí, hay después, hay después, hay después y nunca pasaba. También eso, o sea, si vamos a establecer puntos de, ¿cómo te diría?, acuerdo, tienen que llegar la fecha en que esos acuerdos se cumplan. O sea, no nada más es de que, ah, sí, ahí vemos y después. No, o sea, tienes que llegar a puntos de acuerdo y se tiene que respetar esa palabra. Es muy importante, chicos, que eso dentro de una relación debe de existir. Si yo te dije que dentro de un año nos vamos a casar, dentro de un año nos casamos, siempre y cuando nos surjan situaciones que obviamente de fuerza mayor que te impidan poder hacerlo, pero si se tienen que cumplir esos acuerdos, es parte fundamental para que una relación pueda prosperar y durar en el tiempo. Respetar los acuerdos establecidos, respetar los puntos que se hablaron y los proyectos que se están creando, ¿no? Si tú ves que la persona, no, es que nos casamos el año que viene y no se casó, o sea, y no hizo ni por ahorrar, ni por conseguir, ni el esfuerzo, entonces también hay que darnos cuenta cuando nos están haciendo perder el tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tienes en esta vida, es lo más valioso que tienes. Tu tiempo es increíblemente importante. Como le digo a esta chica, mira, ahorita que ya tú tienes más de 30, ahora sí te cambia por una de 20 y tantos, ¿no? Entonces date cuenta cómo es injusto ese tipo de personas, o sea, ahorita sí te cambio por una más joven. Cuando tú me diste tus mejores años, me apoyaste, me estuviste conmigo en las buenas y en las malas. Y como les digo, hay que saber detectar. Y por eso también, chicos, ahorita esta historia de esta compañera o miembro del asesoramiento, pues básicamente que nos sirva de experiencia. También reflexionar que no todas, porque ahí no me gusta que luego encasillan de que todas las mujeres son malas, o que todos los hombres son malos, o que todos quieren lo mismo, ¿no? Y bueno, entonces hay que saber escoger, hay que darnos cuenta de cuáles son sus valores, sus principios, si cumple sus palabras o no, si cumple su palabra, te dio su palabra, te dijo que iba a hacer algo, no lo hizo. Pero porque no le echó ganas, entonces ahí siempre hay que estarnos cuestionando, ¿no? Qué tipo de persona tenemos en nuestra vida, ¿no? Qué tipo de persona es, y si queremos o tenemos un proyecto de vida con alguien así, ¿no? O sea, recuerden que no solo se trata de querer volver o por volver, sino por qué debo de volver con esta persona, ¿no? En qué me beneficia volver con esa persona. Muy bien, dice, ah, por cierto, esto les quería comentar, por ejemplo, una chica me escribe hoy, me dice, David, es que, no, es que todos los hombres son iguales, y todos son unos mentirosos, y todos son unos cobardes, y todos son unos que, a ver, si vas por la vida escogiendo el mismo tipo de hombre, evidentemente siempre vas a tener el mismo resultado, ¿no? Y se los he dicho un millón de veces, tu ex va a volver en la piel de otra persona si tú sigues, no te das cuenta de cuál es el problema, y lo corriges, ¿no? Obviamente, ¿no? Y les voy a decir una cosa que, precisamente el día de hoy, me gustó mucho una analogía que vi, donde decía que los hombres son como los dedos de la mano, ¿no? O sea, todos son dedos, pero no son iguales, y cada uno tiene su característica, ¿no? De igual forma los hombres, tanto con los hombres como las mujeres, ¿no? Todos son dedos, todos son hombres, todos son mujeres, pero hay distintos tipos de personas, ¿no? Distintos tipos de características, pero si tú siempre escoges el mismo, el mismo, el mismo, el mismo, pues evidentemente te van a parecer todos iguales, ¿no? Entonces, hay que darnos cuenta de eso, ver qué es lo que estamos también, cuál es el error que estamos cometiendo, corregirlo, trabajarlo, solucionarlo, y de esa forma poder tener mejores aspiraciones. Entonces, cuando te di, cuando te creas o quieras creer que todos son iguales, recuerda este ejemplo. Todos somos como, bueno, los hombres y las mujeres somos como las manos de los dedos. Todos somos dedos, pero no todos somos iguales, ¿ok? Así que, bueno, vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, comentarte súper rápido, como fue un éxito total lo de las consultas por 27 dólares, se va a abrir ahorita la convocatoria para que, si estás interesado en poder hacerte una consulta, lo puedas hacer por 27 dólares, ¿vale? Esto te incluye llamada telefónica con duración de 60 minutos, un diseño de estrategia personalizado, acceso a un audiocurso con más de 40 audios, y formar parte de un grupo de autoayuda donde siempre estoy contestando preguntas, ¿vale? Así que, bueno, ahí está para los que gusten. Recuerden que solamente son 10 espacios más y creo que esta va a ser la última porque no nos va a dar la agenda para poder meter más gente, ¿vale? Así que lo que esté interesado es una llamadita. Hola a todos. Dice, Frank, ¿cómo estás? ¿Das clases de matemáticas financieras o álgebra negativo? Dice, David, mi ex siempre arruina mi agenda porque tengo que cuidar a mi hijo, pero hay días y piensa establecer ideas. Ok, a ver, eso es muy importante. Si tú ya tienes, por ejemplo, no, que yo lo veo, esta semana se queda conmigo o que tales días va a estar conmigo, se tienen que respetar esos acuerdos, ¿ok? Incluso ahí, no, que de última hora me habló y que, pues, que porque va a salir, que porque tiene esto, no. Te tiene que avisar, por lo menos, yo digo, 24 horas antes, ¿no? No, pero que también es tu hijo, sí es mi hijo, pero yo también tengo ya mis cosas que hacer. No, que hoy me toca ver al niño, pero no, que yo me lo voy a llevar. Tenemos que ser muy directos y concretos en ese aspecto, ¿no? Tenemos que ser muy directos y concretos en ese aspecto porque evidentemente debemos de mostrar o que nos respetamos a nosotros y que deben de respetar esos acuerdos. La pensión también. Chicos, yo siempre les he dicho, si se puede arreglar así platicando sin necesidad de ir con un juez, adelante. Pero si ustedes ven que la persona no está cumpliendo los acuerdos, se los pasa por el arco del triunfo, le vale y no lo hace, pues entonces yo les recomendaría llevarlo a un tema legal, ¿no? Para que se establezca la pensión. De hecho, a veces resulta muchísimo mejor así y queda un antecedente, ¿no? Pero esa es mi recomendación. Si ves que no está respetando, ya hablaste una, dos, tres veces, no lo respetan, ¿no? Entonces mejor vamos con un juez que se establezcan días y ahí sí va a haber consecuencias si la persona no respeta esos días que tienes permitido ver a tu hijo y los costos de la pensión también. ¿Ok? No tengas miedo de que, ah, es que si lo hago, entonces no, hazlo. Es lo más apropiado en este tipo de situación. Ok, dice, hola David, ¿por qué mi ex le dice a una amiga que si me escribe? Yo le contesto, muy indiferente, que... Ok, que no le moleste. Pero le pone triste. Ok. Y él tiene una persona nueva sola. Ok, bueno, igual y como les he dicho, chicos, cuando nos terminan, nosotros estamos solteros. Si nos queremos hablar con tal persona o con tal, eso es asunto nuestro. No tenemos por qué estar preocupados por la opinión de nuestro ex, ¿vale? Del ex, pues no de nuestro, porque hay que quitar esa frase de nuestro. Hay que dejarlo como el ex. Entonces, si esa persona ya te sacó de su vida, literalmente, si se quiere poner triste porque tú te hablas con una persona, no tiene por qué importarte. Es más, no tendrías por qué estar escuchando su preocupación, porque yo, si él me dice, ay, es que me enteré que te andas hablando con una amiga, me pone triste. No me enojo, pero me pone triste. Le diría, ah, ok. Y me voy. O sea, no tengo por qué dar explicaciones de ese tipo. Muy bien, vamos viendo. Ok, es contradictorio. No le molesta, pero le pone triste. Evidentemente le genera un celo, ¿no? Él se siente celosa y como ve que ya alguien más está agarrando su juguete, pues ahora ahí te va a empezar a tirar la onda o te va a empezar a decir este tipo de cosas para que tú te alejes. No lo hagas. No le hagas caso, ¿vale? Hola, volví con mi ex aplicando la estrategia después de dos meses. Después de dos meses me terminó diciendo, esto no funciona. Me bloqueó de WhatsApp, pero de las demás redes la estrategia funciona para dos veces. Sí, pero bueno, hay que ver si no volviste muy rápido. Son factores de que cuando te hablo una vez, sí, volvamos, ya vuelven. Porque luego pasa eso. En muchas ocasiones los ex simplemente te hablan para comprobar tu nivel de interés y una vez que lo comprobaron, te vuelven a dejar con el típico no funcionó. Pasa mucho en estas fechas, ¿no? Especialmente, como les dije y se los vengo advirtiendo, en Navidad el ex te empieza a hablar bonito previo a la Navidad para que les des el regalo, para que compres la cena o porque simplemente no quiere estar sola o solo ese día. ¿Y qué pasa? Que después que pasa la Navidad se hacen como que no pasó nada y te terminan otra vez o te dejan hablar o te dicen fue un error haberte hablado. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que volver tan rápido. Siempre hay que cuestionar por qué debería volver. No se trata de volver por volver. ¿Ok? ¿Por qué tendría que volver a una relación? Y ahorita yo te pregunto, ¿por qué quieres estar con una persona tan inestable? Es importante que tú te cuestiones por qué quieres volver. No solamente es quiero volver porque quiero volver y punto. No, siempre tiene que haber una razón que realmente pese. En muchas ocasiones es simplemente quiero volver porque la quiero recuperar o lo quiero recuperar. Y ya. 20 años de relación, no hijos. Ella me ha dejado 6 meses de contacto cero. Ella solo, ok. Es ver tus estados. Te dejó sin hijos, 20 años de relación. Y bueno, está viendo tus historias. Obviamente no te vas a superar en 6 meses. Son bastante tiempo de relación. Pero es lo que les decía. Esas relaciones, bueno, ahorita no sé si estás casado, ¿no? Pero no tuvieron nunca hijos, bueno. En muchas ocasiones, pues la gente simplemente puede cambiar de opinión. O sea, ya puede ser que en su momento sí te haya llegado a amar. Pero en este punto quizás ya no. Y es parte de la existencia. Es parte de nuestra, de la vida, por así decirlo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Pues tú mantén tu contacto cero. No le busques, no le llames, no le insistas, ¿no? Eh, después de tantos años te ha dejado, pues sí es. A veces suele ser que ese tipo de, pues de situaciones. Eh, porque hay alguien más o X o Y, ¿no? Pero igual yo te recomiendo mantener tu contacto cero. Y evitar interacciones innecesarias que te puedan afectar. Dice, hola, David. ¿Por qué mi ex, ahora que he iniciado el contacto cero, ella me llama más, sube más fotos del pasado y sube más? ¿Está tratando de llamar tu atención? Son indirectas, evidentemente. Uno, no le contestes siempre. O trate de casi no contestar. Dos, no estés viendo lo que está publicando, porque evidentemente eso te va a afectar. Y tres, no se conformen con indirectas. Si alguien quiere algo, que se los diga directamente. ¿Ok? Si yo quiero algo, dilo. Sí, perdón. Si tú quieres algo, dilo. Y si ella quiere algo, que te lo diga también. ¿Vale? Es que está haciendo, me habla una chica, miembro del asesoramiento. David, es que me desbloqueó. ¿Qué hago? ¿Por qué vas a hacer algo? Para empezar, ¿por qué estás viendo sus redes sociales? Eso afecta. Y segundo, bueno, te desbloqueó. ¿Qué hacemos? Pues nada. No hay todavía una interacción que valga el esfuerzo de que tú agarres y generes ese contacto. ¿Vale? Hola, David. Un saludo desde la Ciudad de México. Un fuerte abrazo. Marían, gracias por... Marían. Es Marían, ¿no? Muchas gracias por tu mensaje. Y dice... Ahí los perritos, ahí están ahí llorando. Otra pregunta. Mi ex siempre me toca temas sobre mi hijo rompiendo mi contacto cero. Si son temas importantes, hay que atenderlos. Si no son importantes, lo típico que te manda la foto del niño jugando o que te manda esto, igual y nada más una manita o si no, ni siquiera contestarlo. Tienen que ser interacciones que valgan la pena, que sean por algo importante, no por cualquier tontería. ¿Vale? Dice... Gracias a todos por sus comentarios, por su positivismo. Gracias, David. Ok. Hola, David. Mi expareja me buscó estos días. Dijo que empezó a escribir porque yo le ofrecí en un momento ser amigos. Pero eso se lo dije. Ok. Ahorita te está buscando porque en su momento le ofreciste ser amigos. Pues la respuesta sería... Sí, en ese momento estaba equivocado. No sabía lo que estaba diciendo. Pero discúlpame, tú y yo no podemos ser amigos. Fuimos pareja. Y bueno, hasta ahí nada más. Nunca acepten ser amigos de un ex porque quieren volver con esa persona. Si ya te sientes bien, ya le superaste, ya de la interacción se quitó todo lo sexual, por así decirlo, toda la cuestión negativa que había, pues adelante, ¿no? Pues si te cae bien y hay un hijos en común, pues puede ser que una amistad sea viable. Pero tiene que pasar tiempo. Y de verdad tienes que ya haber renunciado a la idea de volver con esa persona para que entonces puedas considerar tener una amistad. Si no, vas a sufrir mucho en ese proceso. Te vas a enterar, vas a ver cosas que no te van a gustar y te va a doler. Y eso es lo que tenemos que evitar. Entonces, mi recomendación es evítalo. ¿Ok? No, no vale la pena. A ver, ¿qué puso? A ver, mensajes. ¿Qué habían puesto ahí? ¿Qué borraste? Ah, bueno, ya, ya, ya. No me digas. Sí, está bien. Hola, David. Estoy eternamente agradecido por tu asesoramiento. Realmente cambió mi vida. Ya que recuperé a mi matrimonio y lo más importante, a mí mismo. Porque si no, seguramente hubiera vuelto a terminar. ¿Ok? Matías, muchísimas gracias por tu comentario, por tu recomendación también. Bien, ojalá que los que escuchen se sientan motivados. Como les dije, el día de hoy estamos dando las consultas. Diez consultas por 27 dólares. Así para que las personas que quieran y estén interesados en poder conocer su historia y que podamos platicar acerca de eso, pues mándenos un mensaje, ¿no? Ya saben qué es lo que incluye. Voy a leer nuevamente este comentario. Me gustó. Dice, hola, David. Estoy eternamente agradecido por tus asesoramientos. Realmente cambió mi vida. Ya que recuperé mi matrimonio y lo más importante, a mí mismo. Esa parte me gusta, que te recuperaste tú también, que empezaste a crecer, ¿no? Porque si no, seguramente hubiéramos vuelto a terminar. Efectivamente, cuando solamente es fingido el cambio, pues entonces no duran mucho. O sea, también esa es otra cuestión, ¿no? O sea, por ejemplo, un chico, logramos recuperar a su ex. O sea, se pudo con el asesoramiento, pero él venía cargando este problema de celos. Nunca lo quiso trabajar, nunca lo quiso atender. Y pues, tarde o temprano, como a los dos, tres meses, volvieron a terminar porque él regresó a las mismas conductas, ¿no? Celarla, cuestionarla, estarla todo el tiempo buscando o tratando de estar siempre donde ella estuviera. Entonces, no traten de controlar a una persona porque siempre salen malas cosas. Y trabajen ustedes mismos en este punto de lo que sientan que hay que corregir de su conducta. Por eso les he dicho, vayan con psicólogos, vayan con terapeutas especializados, que puedan ayudarlos con ese proceso si sienten que hay algo que necesitan atender de su conducta, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Fuerte abrazo, Marian, un fuerte abrazo. Gracias por estar conectado a mi amigo. Ok. Tu asesoramiento es el más personalizado. Eres una persona súper empática. Muchísimas gracias, Matías, por tu comentario. De verdad, trato siempre de que el asesoramiento sea directo. No me gusta utilizar intermediarios. Siempre es mejor conocer la historia directamente y poder darte mi punto de vista. Obviamente no soy dueño de la verdad absoluta, pero trataré de darte mi punto de vista. Por ejemplo, hoy, como le dije a esta chica, yo realmente considero que no deberías de estar esperando más a esta persona porque te ha hecho perder 15 años de tu valiosísima vida, ¿no? Entonces, eso es lo que precisamente se va a empezar a trabajar y corregir. A ver. Muy bien. Israel, David, estoy a punto de cumplir tres meses. De que me dejó mi ex. ¿Cuánto tiempo debo dejar pasar para pasar página? Mira, no es que cuánto tiempo. Tú tienes que empezar a vivir tu proceso de duelo, ¿no? Y empezar a trabajarlo. Trabajar en ti, trabajar ese proceso. Y tú mismo te vas a dar cuenta cuando ya dejes de estar espiando sus redes. Cuando tú te sientas ya esa ansiedad, ese estrés, esa angustia desaparezca, te vas a dar cuenta que ya está saliendo el problema y eso es maravilloso. Entonces, no es que hay como un tiempo. Cada persona tiene sus tiempos y maneja sus procesos de formas distintas. Pero eso sí, no espíes, no vigiles, no estés pendiente de esa persona. Y lo más importante, acepta que la relación se terminó, que tú y esa persona ya no tienen ningún vínculo. Y pues, por ese punto comienzas a trabajar para crecer, para mejorar. Gracias al moderador que anda ahí bloqueando los comentarios de los que quieren hacer bromas o tirar hate. Pues gracias, gracias al moderador que se está tomando el tiempo de bloquear todos los comentarios. Y pues, ¿para qué pierden su tiempo si ni siquiera los voy a leer? O sea, ese consejo también les doy. Muchas veces mi asistente, cuando me dejan comentarios negativos, me los quiere leer. Ahorita ya no. Pero antes sí lo hacía. Y que, oye, mira, ¿qué te pusieron? Y yo siempre le digo, es un comentario positivo, es algo que me ayude, que me haga mejor persona. No, que no. Ah, bueno, entonces no lo quiere escuchar. ¿Ya? Porque no hay necesidad de estarnos metiendo basura a la cabeza. Todo ese rencor o toda esa frustración de otra persona, tenerla que escuchar, no es necesario. Entonces, igual les doy ese consejo. No se lo tomen todo personal. Entiendan que quizás esa persona tiene un problema mental. O quizás está pasando por un mal momento. O, pues, muchas veces los haters son fans, ¿cómo se les dice? Fans, este... Reprimidos, ¿no? Fans reprimidos, ¿no? O, sí, o que ocultan que realmente sí les gusta lo que haces, ¿no? Y... O frustrados, ¿no? Pero, igual, como les digo, no presten oído a eso. Simplemente, si no vale la pena escucharlo, siempre pregúntate. ¿Vale la pena escucharlo? ¿Me va a ayudar a crecer? ¿Me va a ser mejor persona? ¿Me va a hacer, no sé, ganar dinero? ¿No? Ah, bueno, entonces no quiero saber nada. Igual hagan eso cuando les quieran llevar información sobre el ex. De que, oye, tu ex está haciendo esto. Gracias. No. No, porque lo único que te va a dar es ansiedad, estrés. Te vas a empezar a hacer preguntas. Vas a empezar a dudar. Te va a entrar miedo. Y van a pasar un montón de cosas, ¿no? Entonces, si no es necesario escucharlo, ahorrémonos el tema. Muy bien. Dice Israel, muchas gracias, David. Tus videos me dieron una tranquilidad, por tanto, una tranquilidad que tanto buscaba. Me da mucho gusto, Israel, haberte servido, aunque sea un poco. Y de verdad, a todos los que, aunque sea, les haya dado un poquito, me alegro tantos. Pues eso es el punto de existir, el punto de vivir, poder ayudar, aunque sea un poco a los demás. Y, pues, si estos videos les sirven, pues genial, maravilloso. Muy bien. Hola, David. Terminamos en julio. Yo empecé contacto cero inmediatamente. En octubre me escribió, hola, ¿cómo estás? Yo no le correspondí. Y en noviembre era su cumpleaños y también no la felicité. Dice, bien, pues sí. Lo más apropiado es hacerlo, ¿no? Me acuerdo que había un video del maestro Fabio Fusaro, que si tienen la oportunidad de escucharlo, háganlo. Y él decía que cuando felicitamos a Alex, es como decirle, aquí sigue el pelotudo, el imbécil, por así decirlo. Que te sigue monitoreando, básicamente, ¿no? Si nos terminaron es porque nos quieren fuera de sus vidas. Así de simple. ¿Ok? Y lo más apropiado es respetar esa decisión. No debemos de actuar con inmadurez y tratar de estar a la fuerza ahí. No sirve, no te sirve a ti para crecer, no le das la paz a la otra persona. ¿Tú, tuve la transmisión? Ok. Bueno, chicos, voy a dar por terminada la transmisión porque tengo una llamadita con uno de mis miembros del asesoramiento. Pero recuerda que si quieren tener una conversación conmigo, más poder estar en el grupo, más recibir el audiocurso y el diseño de estrategia, por favor, envíenme un mensaje. Está en 27 dólares, que son como 500 pesos mexicanos. ¿Ok? 27 dólares y vamos a poder tener todo eso. Y lo mejor es que en el grupo tú te puedes quedar y ahí constantemente estamos subiendo contenido. ¿Vale? Muchísimas gracias. Que pasen una excelente noche. Dios me los bendiga a todos. Que estén súper, súper bien. Y recuerda, lo que un hombre logró, otro lo puede lograr. Si decides creer o no en eso, lo que tú creas es lo que sucederá. Cuídate mucho. Bye, bye.